Tengo depresión post-vacacional, pero bueno, ya se me pasará, se me irá pasando. Sabéis que yo, quien me conoce un poquito, ya es que estoy tirada ya de por sí, ¿vale? Hola, amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión vamos a descubrir canciones mexicanas más populares en el mundo desde el 1940 hasta el 2021. ¿De acuerdo? Me habéis dejado el link aquí abajito, en comentarios, de este vídeo que lo reaccionará. Así que vamos a escucharlo. Seguramente alguna canción se me hará conocida. Y si no, perdonadme, porque como ya sabéis soy española, claramente la cigüeña se equivocó, ¿verdad? Y me dejó en el país donde no correspondo. Pero bueno, son cosas que pasan y demás. Por problemas de copyright, el audio o el vídeo puede estar modificado. Un poquito, nada más. Un poquito. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Me tenéis ahí las 24 horas del día para vosotros y solo para vosotros. Pero con paciencia, ya que yo soy la que lleva mis redes sociales, edito vídeos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No me da la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenéis el canal secundario Magic Love, que os aparecerá ahora mismo ahí arribita, donde os podéis suscribir, donde también tenéis el link aquí abajito en el primer comentario fijado. ¿De acuerdo? Es un canal exclusivo solo de México, que hablo simplemente de México y os cuento un poquito de mi viaje a México. Sobre todo, compartir los vídeos, por favor, que eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente. ¿De acuerdo? Compartir los vídeos. Eso ayudará a que el canal continúe en crecimiento, que está creciendo muy bien, pero sí que es cierto que me ayudará. ¿Vale? Vamos a empezar. Ahora sí que sí. Con canción mexicana más popular de cada año, de 1940 al 2021. Las canciones mexicanas más populares del mundo. Vamos allá. A ver con qué nos sorprende. Oye, a ver qué canciones hay. Yo no había nacido, ¿eh? Sí, empezamos. Entre dos, uno. Eso me, que sí, que sí, que sí, que sí. Venga, va. La hombre de trabajo me está matando. No, 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 no. Hombre, hay temazos, ¿eh? Por ahora, sé todos. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Soy puro mexicano, güey. ¡Qué bonito todo, por favor! Es que me encanta el regional, el folclore, todo de México. ¡Oh, la cosa más bonita! Ahí ya se me escapa un poco, ¿eh? ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Solamente hice una vez! ¡Oye, qué bonito! ¡Qué guapo eres! ¡Qué delicadeza cantando, eh! Por el amor de mi cuero, es que tenía una delicadeza. ¡Uy! Amorcito corazón, yo tengo tan impasión de un beso. Y yo no sé lo que valga mi vida. Hay algunas que no conozco, ¿eh? México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Qué voz tenía también Jorge Negrete, cuidado, eh! O sea, tenía una voz... Bueno, tenemos muchas reacciones de él en el canal, ¿eh? Y algún día te cobraré. Pedro Vargas. ¡Uh! Me lo ha quitado. Los panchos. Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte. ¡Coco, rococó! ¡Ay! Demetrio. Demetrio. Quiero parar aquí un momento, porque sí que es verdad que hay una reacción en el canal de Demetrio. Una, no. Dos. Miento. Dos. Y la verdad es que había gente que no lo conocía y había gente que se creía que era mexicano como tal. No es mexicano. Demetrio es español. Lo que pasa es que se fue muy pequeñito a México, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues allí se nacionalizó y demás. Y bueno, pues lo conocéis allí por eso, ¿no? Pero que sepáis que es español. Es un trocito. Era un trocito español. Que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido. Bonito también vibrato, ¿eh? Es nuestra despedida. Deja que yo te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez. Exquisita cantando también. Exquisita totalmente. Olvida lo pasado. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Además, fijaros una cosa. O sea, me recuerda muchísimo a algunos toquecitos. Olvida lo pasado. Me recuerda a algunos toquecitos a su nieta, Ángela Aguilar. Pero sí que es cierto, evidentemente, que su nieta ha cogido manías, ha agarrado, perdón, manías de su abuela, evidentemente. Ya puede, ya, porque es excepcional. Yo no soy marinero. ¡Ojo! Yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Yo no sabía que esta canción... Yo no sabía que la canción de Bamba, Bamba era mexicana. Cuidado. Tengo entendido que, por lo que me pusieron en un comentario, en un vídeo, tengo entendido de que esa canción la usurparon los americanos, ¿vale? Para hacer, pues, su versión, ¿vale? Tengo entendido. Cuidado, a lo mejor me puedo equivocar, ¿vale? Tengo entendido. Pero sí, o sea, es mexicana la canción, hombre. ¡Oh, qué bonita! Uy, esta ya se me escapa. ¡Y agarraste por tu cuenta la parra... Este vídeo es el que vimos en el canal. Mirad en la cara, ¿eh? Guadalajara, guadalajara. Cabezatura, tierra mojada. ¡Qué alegría! ¡Uy, perdón! Me vengo arriba. ¡Qué bien sonaba! ¡No tengo dono ni reina! ¡Ni nadie que me comprenda! ¡Hombre! Acariciando mis manos, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. ¡Uy! ¡Qué bonito, por favor! Para mi gusto, Lucha Villa tenía un bozarrón extraordinario. O sea, un bozarrón estupendo, ¿vale? Quiero aclarar que hay algunas canciones que se me van, evidentemente. O sea, se me van que no las conozco, evidentemente. Porque, claro, es normal, ¿no? Es normal. Y quiero aclarar también que este vídeo ha sido con colaboración de Fulanito Viajero. Así que también os dejaré el link aquí abajito, en la cajita de información, donde podéis encontrar el vídeo íntegro, ¿de acuerdo? Íntegro y su canal, para que os podáis suscribir también al canal de Fulanito Viajero. ¿De acuerdo? ¡Nos no veo! Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso También espera con la ciudad en España también Ya ganamos lo más grande de este mundo ¡Oh! ¡Es que José José es! Tenía que haber ganado ¡Oh! ¡Qué rabia me dio! Juan Gabriel Este me lo habéis pedido ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡El mero maestro! ¡Chao! Pues en María Napoleón también me lo habéis pedido ¡Qué bonito! El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Pido un aplauso para el amor ¡Qué bonito! Hoy ya no quiero que pasen los años ¡Vamos al no a 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 no José José tenía un montón de canciones punteras, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, por favor! Esta se me han ido, ¿eh? ¡Se me han ido! ¡Oh, temazo! ¡Temazo! Ya me van sonando, ¿eh? Porque evidentemente van... ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Hay un cofre en el canal! ¡Vivido murmura por las calles! ¡Oh! Ya me van sonando, claro. Es posible que a mi lado... A mi lado... Se compran otro querer... ¡Hola, la mexicana! Ya me van sonando y son... ...y yo no sé olvidar... ¡Ah! 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 ...la vida cosechando la alegría... ...que Dios tan culo que me impida... ...como azul... ...es que este amor es azul... ...como el mar azul... ...no miraba... ¡Uh! ¡La Paulina Rubio! Que yo no sé esta mujer, de verdad... ...cómo ha podido llegar... ...a dónde ha llegado con la vocecilla que tiene... ...y lo mal que canta la mujer, las cosas como son, ¿eh? Porque la verdad es que... ...bueno, venía de un grupo... ...que ahora mismo no recuerdo el nombre... ...que era mexicano... ...luego ella se salió del grupo... ...y empezó su carrera en solitario... ...yo creo que Moe Man... ...como se dice aquí en España... ...y con perdón de la palabra y de la frase... ...tira más dos tetas que dos carretas... ...literal... ...porque esta mujer... ...cantar como tal... ...pues como que no canta... ...sabes... ...como que no canta... ...es lícito que a gente le guste... ...evidentemente yo lo respeto... ...y yo lo aplaudo... ...y yo todo lo que quiera... ...porque evidentemente tiene que tener sus fans... ...o sea, eso es así... ...es impepinable... ...es indiscutible... ...pero... ...pero... ...que... ...no sé... ...o sea... ...es una cantante que salió de donde salió... ...y tiene la fama que tiene por donde... ...de donde salió... ...o sea... ...no por otra cosa... ...porque... ...esa mujer no canta... ...no... ...ni debajo del agua... ...y mariposa del amor... ...y mariposa del amor... ...y mariposa del amor... ...que adorre... ...sabes... ...oh... ...qué bonita... ...salvame la soledad... ...sabes... ...oh... ...qué bonito... ...es mi credo... Pepe Aguilar... ...me encanta... ...me la soledad... ...abrázame fuerte... ...prefiero morir junto a ti... ...a no verte... ...por eso me voy... ...qué lástima te va yo... ...y todos me miran... ...me miran... ...me miran... ...me miran... ...porque sé que estoy... ...una por... ...y cada... ...que pienso en ti... ...este se me va... ...este se me va... ...porque siempre... ...estuve equivocada... ...y no lo quise ver... ...canta bonito también... ...eh... ...ay Camila... ...me haces daño... ...y luego te arrepientes... ...me encanta... ...el cantante... ...corre... 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 ...corazón... ...un cover en el canal... ...también tenéis... ...de los osos... ...siempre fuiste el más veloz... ...seguro creo en ti... ...y en este amor... ...se me va también... ...hoy tengo ganas de ti... ...hoy tengo ganas de ti... ...yo no sabía que sin tus besos... ...pasaría tan lento el tiempo... ...y lo aprendí de ti... ...nunca es suficiente... ...para mí... ...también... ...me lo habéis pedido muchísimo... ...pero no la encuentro en directo... ...jugando a enamorar... ...esto es grabado claro... ...ay... ...mi bandamese... ...Alan... ...te adoro... ...ah... ...amor... ...yo fui de ti... ...le cuenta... ...ay qué bonita la de Coco... ...aunque tenga que emigrar... ...yo sé quién que es amor... ...a primera vista... ...uh... ...dime cómo quieres que te quiera... ...este bato se hace a tu manera... ...pide por esa boquita... ...bueno... ...he de reconocer que hay algunas canciones... ...pues no me sonaban evidentemente... ...canciones anteriores... ...muchísimas canciones de años atrás... ...sí que las recordaba... ...porque las he visto en el canal... ...y aparte también porque aquí han sonado en España... ...vale... ...aquí también han sonado en España... ...y hay muchas evidentemente... ...de... ...a partir del 85... ...85... ...90... ...pues ya... ...la mayoría... ...ya... ...ya sabía... ...ya sabía de qué cantante se trataba... ...y de qué canción se trataba, ¿no?... ...pero... ...eran temazos... ...lo de antes eran temazos... ...y... ...evidentemente... ...los de ahora... ...algunos también... ...eh... 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 ...fulanito viajero... ...ha agarrado... ...las canciones... ...que él cree... ...que son las canciones más populares de cada año... ...¿no?... ...eh... ...pero a ver... ...mal desencaminado no iba, eh... ...te quiero decir... ...o sea... ...lo que pasa que ahí... ...casi que me sobraba... ...eh... ...eh... ...baila, baila... ...casa nueva... ...seguro que de ese año... ...hay alguna otra canción que sea mejor... ...seguro... ...jejeje... ...pero bueno... ...fulanito... ...oye... ...ha agarrado esa canción por algo... ...vale... ...y ya está... ...eh... ...eh... ...muchísimas gracias por estar... ...en el canal... ...muchísimas gracias por ver la reacción... ...espero que lo hayáis pasado bien... ...a mí se me va un poco la pinza la verdad... ...eh... ...eh... ...tengo... ...eh... ...tengo depresión post-vacacional... ...jeje... ...pero bueno... ...ya se me pasará... ...se me irá pasando... ...jeje... ...sabéis que yo... ...quien me conoce un poquito... ...ya es que estoy girada ya de por sí... ...vale... ...estoy... ...estoy girada... ...pero bueno... ...es normal... ...vale... ...que os dejaré aquí... ...lo que significa una toña... ...vale... ...ahí abajo... ...la dejaré ahí... ...el dibujito de lo que es una toña... ...pues eso... ...jamores... ...un besazo muy grande... ...desde España... ...desde Zaragoza... ...nos vemos cuando queráis... ...tenéis muchas reacciones en el canal... ...ir buscando... ...entrar en el canal principal... ...y sobre todo... ...y sobre todo... ...compartir los vídeos que más os gusten... ...de acuerdo... ...para llegar a más gente... ...eso me ayuda muchísimo... ...y las visualizaciones... ...evidentemente también... ...un beso muy grande... ...desde España... ...esde Zaragoza... ...que me enrollo como una presion... ...hasta luego... ...¡Chao!